Muy buenas futboleros y futboleras, como se encuentran el día de hoy, un encuentro de maravilla aquí estamos con nuestro amigo José Manuel, el pana Oye, la señora Terenza, el hijo de José Manuel vamos directo a Rengo, va a jugar la unión con Marcos Trincado esperemos ganar como siempre, esperemos que no haya una sorpresa, que volvamos así choqueados esperemos ganar, así que bueno, nos vemos Unión, campeón Unión, campeón Unión, campeón Ahí está el estadio Se escucha la banda de Marcos Trincao Allá están los de Marcos Trincao Ya llegamos Aprovecho de grabar en el baño Aprovechando que no hay nadie Este es el baño Están cantando Tienen miedo Los de Marcos Trincao Este es el baño Uno sale por acá Ahí están vendiendo Y allá Está la barra Sale, 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 sale Unión 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 ¡Vamos! ¡Sale, sale, sale, sale Unión! ¡Sale, sale, sale, sale Unión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vágalo a usted nomás! ¡El Chibi! ¡Bol! ¡Bol, vamos! ¡Qué hueco, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, dale! ¡Qué ta hincha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ahora viene! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ahora viene! ¡Ole, ole! ¡Ahora viene! ¡Ole, ole! ¡Atención a la furia! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Española! ¡Furio, ole! ¡Española! ¡Chile! ¡Chichichi! ¡Bene, be! ¡Furia Roja de Chile! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, rojo dale! ¡Y dale! ¡Y dale, rojo dale! ¡Vamos! 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 ¡Hacé lo juega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡E, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ahora viene! ¡Ole, cole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ahora viene! ¡Ole, cole! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención a la furia! ¡Ole, cole! ¡Ole! 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 ¡ de Chile. ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Rojo! ¡Y dale! ¡Y dale, Rojo! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos! ¡No importa! ¡Vamos, vamos! Terminó el primer tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, turnos! ¡Vamos! ¡Vamos, ve, Bobe! ¡Ve, Bobe! ¡Voe, Bobe! ¡Unión! Esta, esta, esta! ¡Vamos! 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 ¡Vole,ole! ¡Vole,ole! olé 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 viene olé 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 hola española unión española ¡Fuera Roja de Chile! ¡Dale, dale, rojo dale! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Me estoy frizando las bolas! ¡Se le frizan! ¡Se le frizan! ¡No, pero está helado! ¡Está muy helado! ¡Tampoco! ¡Termina el partido! ¡Vamos! ¡Te matamos mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole olé! ¡Ole olé! ¡Ole olé! Muy buena, muy buena un saludo Un gusto ¿Listito? ¿Cómo andan? Tenemos frío pulpo. ¿Cómo le da señora? Mucho gusto. Siempre la veo usted. Alpachino. Ah, qué grande. Muchas gracias por venir a apoyarnos. ¿El lunes lo esperamos? ¿Cuándo se puede hacer el lunes o no? ¿El lunes? No, el domingo. ¿No es el domingo? ¿El domingo? ¿El domingo? ¿El domingo no le hicieron nada? Pero parece que... Estaba entre los dos. El domingo y el lunes. Parece que iba a pagar el domingo. ¿Por qué el domingo no le hicieron nada? ¿El domingo no le hicieron nada? Eso lo aceptaron usted. Eso se los puede. Ah, no. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. El derecho es lo mismo. ¡Ah, Dios se ha elevado! ¡Ay, Dios se ha elevado! ¡Nosotros se los pedimos! ¡Se los pedimos! ¡Pues si los pediditas! ¡Mira ahí viene el bus de Marcos Pincado! ¿Desde Alcahuano acá? ¡Hola! ¡Siguiéndolo, siguiéndolo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Está al lado! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Bueno chicos, preguntarle, porque nosotros desde la tribuna vimos la cancha bastante blanda. ¿Ustedes cómo la sintieron? Bueno, yo cuando entré, la verdad, estaba súper blanda. Más que Barrosa, quizás, era como que vendí ahí un poquito. Pero sí, después... Al principio quizás se veía bonita, igual bien. Pero después ya... Al pasar del partido, se empezó a romper harto. Estaba blanda ahí al final. Concuerdo con mi compañero, la cancha estaba muy blanda. Igual... Me dijo que... Te hundí ahí como en el... En el pacto y... Pero... Se dieron los resultados y... Nada que hablar. Era lo que estaba en el... En el pacto... En el pacto... Vigione... 25 años... Gracias.